Ustedes se han elegido porque han encontrado la pareja que les da amor y felicidad, que les hace sentir seguros y se confía en el uno al otro. Al compartir estos once años juntitos, se les hace evidente, el propósito final se ve claro, unirse para toda la vida. Daniel y Dani, ¿qué les puedo decir? La verdad creo que no les voy a decir que nunca pensé que íbamos a llegar a este momento, siempre pensé que íbamos a llegar aquí. No tan rápido, pero once años fueron suficientes, ¿sí o no? Siempre han sido el uno para el otro. Hace rato los veíamos con Peter y yo decía, pero míralos caminando, parece que todavía estuvieran en la escuela o en high school, caminando y riéndose. Pero sé, Daniel, que la haces feliz. Sé que ella es feliz contigo, no sé cuándo te mira, no sé cuándo habla de ti y sé que tú también la amas y sé que vas a ser feliz contigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Daniel y Jessica, honestamente ha sido muy bonito haber presenciado cómo su amor ha crecido desde la infancia hasta el día de hoy. Es envidiable el amor que tienen para cada uno. Daniel, a ti yo te conozco desde la infancia y he visto cómo has crecido, especialmente a los lados. Y te has convertido en un hombre responsable, trabajador y honrado. Jessica, cuídalo mucho, por favor. Yo sé que Daniel se consiguió una muy buena mujer a su lado. Les deseo un matrimonio próspero y lleno de felicidad, honestamente. Y los quiero mucho. You shine brighter than the stars in the sky. I am yours and I know you are mine. You're the one I want to be next to. I want to live in that light. My love, you shine so bright. You shine so bright. My love, you shine so bright. Primeramente, quiero darle gracias a Dios, a la vida, a ustedes por estar aquí con nosotros. Yo sé que muchos de ustedes tienen agendas muy, muy apretadas y aún así decidieron compartir este fin de semana con nosotros. La verdad yo la aprecio muchísimo. Espero esta celebración sea de su agrado. Agradecerle a nuestras familias. Cada una de las personas que está sentada aquí con nosotros hoy ha influenciado en nuestra relación de alguna manera u otra. Y otra vez, de verdad, muchísimas gracias por ser parte de nuestras vidas, de nuestra felicidad, de nuestra relación. Podría estar aquí todo el día hablando y no me alcanzarían las palabras para describirles lo feliz que siento, lo feliz que me siento. Otra vez, muchísimas gracias por haber venido. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!